El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para llenar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida en tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios se muere en este lugar. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, está aquí para llenar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu.